El presidente de la república culmina este jueves su visita oficial a China con reuniones con altos funcionarios del gobierno asiático. En este marco el mandatario brindó una conferencia de prensa con medios internacionales donde destacó las buenas relaciones de Uruguay y China y habló sobre las posibilidades de avanzar en el vínculo comercial entre ambos países. Además la calle Pou anunció que durante la próxima cumbre del Mercosur, que se realizará el 7 de diciembre, impulsará una reunión de los países del bloque regional con China para profundizar estos vínculos comerciales. El planteo se produce en medio del debate al interior del bloque sobre un eventual tratado de libre comercio con el gigante asiático. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información, con 23 grados a esta hora, en un cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso que tenemos sobre la capital y vientos que soplarán del oeste al este, al sureste, perdón, entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar de 40 a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 25 grados. Como siempre viendo allí, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, Asunción, entre Minas y Magallanes, hay un armado de grúa hasta las 5 de la tarde, Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 5 de la tarde hay trabajo de hormigonado, Luis Piera, entre Yaro y Abadí Santos, hasta las 5 y media de la tarde van a estar trabajando en carga y descarga. Vemos otros títulos que se destacan a esta hora. Diputados de Maldonado convocarán a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento tras la decisión de mantener el cierre de los juzgados en San Carlos. Según el diputado Sebastián Cal, la decisión no se basa en un tema presupuestal. La Comisión Especial sobre Financiamiento de los Partidos Políticos avanza en cambios al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El debate se centra sobre la conveniencia de pagar una compensación a los medios de comunicación por la publicidad gratuita a los partidos políticos en época electoral. Si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio alcanzaría el 45% de los votos y superaría por 8 puntos a todos los partidos de la coalición de gobierno en conjunto, según el último sondeo de intención de voto de la Usina de Percepción Ciudadana. La JUTEP analizará este jueves una nota enviada por el senador nacionalista Juan Sartori en relación a su declaración de omiso por la no presentación de sus declaraciones juradas. La directora Ana Ferraris rechazó que haya una persecución hacia su persona como denuncia el legislador. El gobierno uruguayo va a plantear en la próxima cumbre del Mercosur del 7 de diciembre realizar una reunión del bloque regional con China para profundizar allí el vínculo comercial entre el bloque regional y el gigante asiático. En este sentido, el mandatario Lacalle destacó que la actual gira presidencial por China permitió acelerar el proceso para una asociación de libre comercio. Si hubiera que sintetizar la visita a China, lo haría con una frase del presidente Xi Jinping que casi textualmente dijo acelerar la asociación de libre comercio. Uruguay es consciente de lo que significa un acuerdo de libre comercio con China y por eso tanto el sector privado como el sector público se han trabajado en estudios acerca de la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas y creo que todos coincidimos que si bien tenemos desafíos en este crecimiento como todo crecimiento tiene momentos problemáticos coincidimos, insisto, que es para el miento de nuestro país en el transgreso. Uruguay tiene la enorme tranquilidad de que participa de un bloque como el Mercosur de que eso no es obstativo de estar haciendo un acuerdo bilateral de libre comercio con China. Por supuesto que todos sabemos que si todo el Mercosur decidiera al mismo tiempo embarcarse en esto sería quizá mucho mejor. No nos cae la menor duda que elevar esta asociación a integral va a hacer que tengamos más vinculación política y por ende seguramente ese paraguas va a cubrir una posible mayor vinculación comercial que se está extendiendo naturalmente ya no solo a bienes industrializados sino a servicios. Además de esta eventual cumbre entre el Mercosur y China Uruguay se ofreció como sede de la próxima reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños estamos hablando de la CELAC con China según anunció el presidente de la calle POU en Beijing. Nos vamos hacia la intendencia de Montevideo a esta hora hay un importante reconocimiento allí está nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía Federico, bienvenido adelante. Muchas gracias Rosina, buen mediodía. Exactamente, mientras me escuchan les cuento lo que están viendo como tú decías, una actividad bien importante cargada de simbolismo y de emoción porque la intendencia de Montevideo está homenajeando en este momento a Luis Popkin, una lingüista estadounidense que ha sido traductora de grandes escritores y escritoras uruguaya Benedetti, Galeano, Berengar, Leo Maslia inclusive pero que a través de Benedetti en su momento también tomó contacto con la realidad uruguaya y terminó convirtiéndose en una figura clave de la denuncia de la dictadura en el exterior. Fue nexo de la familia Michelini cuando secuestraron a Selmar Michelini también fue intérprete de Wilson Ferreira Aldunate en aquella recordada denuncia ante el Congreso estadounidense y a lo largo de los años ha convertido en emisaria de las violaciones, de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos aquí en Uruguay en dictadura. En estos momentos se está hablando Rafael Michelini previamente a él lo hizo la ex vicecanciller Vélez Herrera y desde Francia otro de los hijos de Michelini Selmar El Chicho Michelini en la mesa junto a Rafael está Cecilia Michelini hermana de él y obviamente la intendenta Carolina Cose la directora de Cultura María Inés Urbaldía y en el centro Luis Popkin que será quien cierre la parte oratoria nosotros lo estamos siguiendo hay testimonios de lo que significó el exilio de lo que significó el apoyo emocional además de la denuncia de Popkin para esta familia pero en representación de lo que es Uruguay así que si les parece seguimos de atentos aquí en la sala Ernesto de los campos de la intendencia con la expectativa de poder hablar con Luis cuando termine muchas gracias Federico la bancada de legisladores oficialistas de Maldonado va a convocar a la Suprema Corte de Justicia al Parlamento ante la supresión de los juzgados letrados de San Carlos los legisladores fernandinos expresaron su rechazo a la resolución de la corte ya que entendían que se estaba avanzando la negociación para evitar el cierre de los juzgados tuvimos dos reuniones previamente en la cual se nos encomendaron algunas tareas que nosotros cumplimos que era conseguir una locación por ejemplo para el Instituto Técnico Forense para justamente generar más espacio para no tener que cerrar juzgados y tener en las locaciones actuales del Instituto Técnico Forense poder instalar lo que serían los nuevos juzgados de género conseguimos esa locación a la siguiente reunión donde llevamos la novedad a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia nos quedaron de dar una respuesta, una respuesta que se demoró varias semanas y bueno hoy tendremos que seguir por otros caminos que tenemos otras herramientas legislativas convocarlos al Parlamento en su momento no lo quisimos hacer porque entendíamos que estábamos avanzando en una negociación que iba a terminar en buen puerto que lamentablemente no se dio así al Colegio de Abogados se le dijo que era un tema presupuestal cuando a la Suprema Corte de Justicia le sobra un 14% del presupuesto que tiene asignado y tiene la posibilidad de hacer transposición de fondos y de cargos que hoy están disponibles así que para nosotros no es un tema presupuestal Por su parte el diputado frenteamplista Eduardo Antonín dijo que él comparte la posibilidad de que las autoridades de la Suprema Corte de Justicia vayan al Parlamento incluso resaltó que él mismo pidió el 23 de octubre que comparecieran pero que desde el oficialismo se descartó esa posibilidad por otra parte el legislador dijo que este tema es estrictamente presupuestal y Pablo Elizalde que es el secretario de la Asociación de Funcionarios Judiciales dijo que no entiende a los legisladores del oficialismo que ahora están manifestando su rechazo a la supresión de juzgados en San Carlos porque son los mismos que apoyaron el magro presupuesto para la Suprema Corte de Justicia En entrevista con MBD Noticias Elizalde recordó que los funcionarios plantean desde hace meses su preocupación por la situación en esa localidad fernandina Lo que nos gustaría es que bueno si ya que se va a tomar claramente el parlamentario el tema de estos juzgados que venga no solo lo discursivo y que si venga los refuerzos necesarios para poner acorde los juzgados esos juzgados y todos los juzgados que estamos hablando para que puedan funcionar de la mejor manera es como que es una conversación de sordos a mi me quedó clarísimo porque bueno el diputado Blas el día que nos tocó ir a la comisión del Senado para bueno defender las propuestas que llevaba el sindicato de judiciales cuando estuvimos hablando de eso le sonó el teléfono se levantó y se fue y en ese momento quien toma la posta de la reunión fue el diputado el Senador María que también nosotros tuvimos 15 minutos para exponer o sea yo sentí que fue una tomadura de pelo pero después ¿qué es lo que pasa? cuando la realidad supera bueno ahí sí llamamos a los medios nos ponemos en un lindo escenario y salimos a reclamar y le damos trámite parlamentario porque en este trámite parlamentario no se dio cuando por ejemplo falleció asesinaron a la muchacha en Maldonado si las elecciones fueran este domingo el 45% de las personas votaría al Frente Amplio el 37% apoyaría a los partidos de la coalición de gobierno según el último sondeo de la usina de percepción ciudadana presentada este miércoles en MBD Noticias el partido nacional marca un 27% de intención de voto dos puntos porcentuales por debajo de lo expresado en el relevamiento del mes de septiembre el Frente Amplio mantiene el 45% de la intención de voto desde el mes de julio en las últimas tres mediciones de la usina por su parte la coalición de gobierno desglosa el 37% de la intención de voto en un 27% para el partido nacional 5% para el partido colorado 3% para cabildo abierto y 2% para otros partidos de la coalición que representaría al partido independiente en esta medición se detecta un aumento de los votos en blanco y anulados y entre quienes no saben o no quisieron contestar lo que totaliza un 15% si bien la intención de voto para el Frente Amplio se mantiene estable exhibe dificultades para captar a personas indecisas la intención de voto hacia el partido nacional tuvo un descenso de dos puntos porcentuales en relación a septiembre cuando fue de 29% según la encuestadora este deterioro en la intención de voto del partido de gobierno está influenciado por los hechos políticos recientes y la desmejora en la confianza sobre el gobierno en general y el presidente en particular en este momento todas las encuestadoras muestran una ventaja bastante estable del Frente Amplio sobre los partidos de la coalición según la medición de equipos consultores la oposición tiene un 40% de intención de voto y la coalición de gobierno 35% en tanto cifra indica un 44% para el Frente Amplio sobre un 41% de intención de voto para los partidos de gobierno ahora ahora es momento ahora es momento de ir al parlamento allí están pasando cosas importantes y está nuestro periodista Luca Veloz buen mediodía Luca como estás adelante buen mediodía Rosina desde las 9 de la mañana está reunida la comisión especial que trata el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos 35 artículos de los cuales quedan 4 que se están tratando por estas horas después de un cuarto intermedio largo varios cuartos intermedios uno a primera hora de la mañana otro hace que culminó hace unos minutos nada más se avanza entonces en este articulado sobre estos 4 artículos que estaban pendientes y que tiene su centro en el artículo número 13 sobre el posible resarcimiento a los canales de aire por la publicidad por los minutos de publicidad electoral gratuita para los partidos políticos recordemos este proyecto de ley que fue trabajado por el frente amplio el partido colorado y el partido independiente al cual el partido nacional hizo una serie de cuestionamientos entre ellos el tema del financiamiento de los partidos políticos y esto perdón el financiamiento el resarcimiento a los canales de aire por los minutos gratis esto generó una controversia en la coalición de gobierno porque ya el partido colorado y el partido independiente habían propuesto un articulado sobre este tema la salida podría estar en una un renglón que señalara facultar al poder ejecutivo a resarcir a los canales de televisión por los minutos gratis a los partidos hace un rato en medio de este cuarto intermedio el diputado colorado conrado rodríguez nos decía esto el objetivo es cristalinizar la forma en como los partidos políticos se financian en las campañas políticas que existan mecanismos de contralor y que la corte electoral tenga potestades sancionatorias cosas que en la actualidad o en la legislación actual no las tiene yo creo que es un gran avance con respecto a lo que tenemos hoy por hoy entre los 17 artículos pendientes de aprobación y que generan más controversia están los relativos a la distribución de publicidad en época electoral y la eventual compensación económica a los medios de comunicación nosotros entendemos que se tiene que ir hacia una compensación y en todo caso esto queda como una arista de lo que es el financiamiento público financiamiento público los partidos reclaman mayor financiamiento público en las campañas financiamiento público está dado en el pago por voto en cada una de las elecciones y esta sería otra arista el pago por los minutos de televisión que los partidos políticos de forma igualitaria van a tener según la representación parlamentaria que tengan y según el resultado electoral de la anterior elección en esto nosotros avanzamos siempre y cuando exista esta esta fórmula y que quede supeditado a que efectivamente haya una compensación la fórmula de la que hablaba conrado rodríguez que en principio tendría un acuerdo de el partido nacional el partido colorado y el partido independiente estaría siendo rechazada a esta hora por el frente amplio se verá que pasa de aquí a un par de horas donde termine esta discusión recordemos que el 28 de noviembre es el límite para que se trate en el pleno de la cámara de diputados para que esta ley entre en vigencia en este ciclo electoral Muy bien Luca muchas gracias la Junta de Transparencia y Ética Pública la JUTEP analizará hoy una nota enviada por el senador nacionalista Juan Sartori sobre su omisión en materia de declaraciones juradas en entrevista con primera edición de MBD Noticias la directora Ana Ferraris dijo que se evaluará el documento presentado por el legislador y negó enfáticamente que haya una persecución hacia su persona como él mismo ha dicho en los últimos días De ninguna manera digo eso es una visión de él no es ni por asomo una cuestión de ensañamiento porque primero como le dije no es el único caso el tema que los demás casos similares a los de él las personas que han estado involucradas han tenido otra actitud Según Ferraris la JUTEP atraviesa una situación muy compleja en materia de recursos y el organismo depende de la voluntad política para trabajar de forma adecuada La JUTEP tiene dificultades en términos presupuestales de larga data si uno analiza el presupuesto de la JUTEP y lo compara en relación al Producto Interno Bruto asusta porque está lejos del 1% si a eso le suma que los pocos recursos que tiene no los ejecuta o tiene niveles de ejecución bajos tenemos un problema serio Finalmente Ferraris dijo que muchas veces la JUTEP ha quedado en medio de disputas políticas y aseguró que se debe apostar por la independencia del organismo Lo que importa es tratar de evitar eso y que la vara no puede subir o bajar según el asunto de que se trate La vara no puede subir y bajar según el denunciado ¿En qué casos pasó esto? Hay varios Hay varios Hay varios La intendenta de Montevideo y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio Carolina Cose afirmó en la entrevista con la Letra Chica acá en TV Ciudad que la Junta de Transparencia y Ética Pública debería ser reformulada Según Cose el organismo debe estar bajo una dirección técnica autónoma e independiente Es necesaria una reformulación también de la JUTEP ¿Por qué? Porque en todas estas cosas que estamos viendo en el país la JUTEP ni se escucha y yo me pregunto si la Junta de Transparencia y Ética Pública tiene que tener una dirección política y yo me respondo que creo que no Me parece capaz que tendríamos que conversar de que tenga una dirección técnica autónoma independiente ¿Estas cosas que están pasando se refieren por ejemplo al caso Marcet Estas Teciana etcétera? Por ejemplo ¿Está en el programa eso de la JUTEP? No, no lo encontré pero lo podemos sugerir Lo llevamos adelante cuando ganemos las elecciones Claro, no porque sinceramente la he escuchado y pensaba claro con este tipo de temas de control y de intensificar el control suele suceder que a quien en ese momento está gobernando le conviene menos que cuando está haciendo oposición Digo sin adjudicar oscuras intenciones de nada para laburar tranquilos pongámosle No, no, no realmente nuestra experiencia yo trabajo mucho más tranquila si todos los datos de la intendencia están publicados y son asequibles por toda la población que si no En el marco del mes de las migraciones el Mides anunció la inauguración en diciembre de un centro de atención integral a personas migrantes en la zona del municipio B Además se destacó que se implementa un plan piloto de vouchers para viviendas que beneficia a decenas de familias migrantes con apoyos en prestaciones económicas y también en becas educativas Nuestro país ha recibido a lo largo del año más de 70 mil personas que llegan para arraigarse en el Uruguay y eso implica tener que pensar en esa interculturalidad y en los diseños de políticas públicas para poder atender las situaciones familiares y sobre todas aquellas que representan mayor contexto de vulnerabilidad En ese sentido nuestro ministerio realiza no solamente el apoyo de prestaciones específicas para población migrante sino también lo que es el acompañamiento familiar Las familias llegan con años de vulneraciones y desarraigo familiar Como país tenemos que poder incluirlos socialmente y darle las herramientas para poder superarse ya sea mediante el apoyo de vouchers para vivienda mediante el apoyo de vouchers para pensiones un abordaje de seguimiento y acompañamiento familiar prestaciones económicas los controles de salud y empezar a trabajar con esa persona por supuesto herramientas para la inclusión socioeducativa laboral Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida segundo bloque de mbd noticias continuamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en montevideo les contamos que este jueves está comenzando el segundo festival de cine sobre envejecimiento que se llama miradas a través del tiempo el objetivo es generar espacios para reflexionar debatir sobre las formas de representar el envejecimiento la vejez en nuestra sociedad hasta el 26 de noviembre se van a estar exhibiendo cortos vinculados a la temática y además habrá talleres de formación charlas y conferencias lo que buscamos lo que buscamos es retratar diferentes aspectos del paso del tiempo y del envejecimiento ya sea en las sociedades en lo que tiene que ver con la memoria sociohistórica o el envejecimiento en las personas en las instituciones en las mascotas hicimos una convocatoria a realizadores de audiovisual internacional tuvimos más de 700 cortometrajes que se presentaron quedaron seleccionados solamente 45 en selección oficial en las categorías de animación documental ficción y videoclip vamos a estar exhibiendo toda esa programación en cuatro países diferentes va a estar aquí en Uruguay pero también en México en Chile y en Alemania el festival lo que busca es generar producir desarrollar estimular discursos sobre el envejecimiento que no sean estereotipados otras formas de ver el envejecimiento romper con la discriminación y los prejuicios ¿qué cosas hay? y bueno y el festival como busca diferentes formas va a trabajar desde la ficción desde la animación desde el videoclip y desde los documentales mostrando alternativas mostrando cómo el envejecimiento puede ser una perspectiva vital que no sea negativa y que en todo caso los problemas del envejecimiento los podamos pensar entre todos volvemos a la intendencia de Montevideo con Federico Yurkovich adelante Fede gracias Rosina hace un ratito les contaba qué estaba pasando aquí en la sala Ernesto de los Campos y con suerte íbamos a poder hablar con Luis Pocpin bueno aquí está con nosotros acaba de recibir la ciudadanía la visitante ilustre de Montevideo y dijo que había llegado nuevamente a su lugar en el mundo porque Luis bienvenida y gracias bueno porque yo realmente he pasado una parte tan importante de mi vida luchando por cosas de acá y estoy tan compenetrada con los valores de acá tanto me he esforzado en comprender este este lugar que siento que tengo una sensación de pertenencia que muchas veces frente a la política de mi país no siento es por eso como ha seguido sabemos de su compromiso durante el periodo de la dictadura posteriormente como ve la realidad hoy Uruguaya pensando también un poquito en la región en lo que está pasando con Milet en Argentina en los temas del pasado que siguen presentes y bueno con respecto a la dictadura obviamente este esto es otra cosa como como en todo país hay cosas mejorables este hay logros hay cosas con la que con las que uno puede no estar de acuerdo trato de no opinar públicamente porque no soy uruguaya y no me corresponde tengo mis opiniones particulares pero sobre todo es un esfuerzo por comprender y por tratar de de mantener mi mi comprensión como con una cierta vigencia mientras la cabeza me dé para eso y de ahora que terminó la pandemia que fue muy aislante para mí quiero retomar mi ritmo de viajes y y venir más y poder seguir más de cerca todo lo lo de acá popkin actualmente como es su trabajo aquí en la fundación selmar michelini y soy una consejera más cuando hacemos las las reuniones por zoom cuando yo participo por zoom cuando no puedo estar presencial y trato de aportar con la comprensión que 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 tengo de una persona que miro desde afuera pero que tengo mucha conciencia que eso es una ventaja y a veces una desventaja también porque hay hay un problema de óptica allí que hay que tener presente qué reflexión hace o cómo recuerda aquellos momentos en los que usted colaboró con los derechos humanos uruguayos con las víctimas y familiares de terrorismo y es creo que es de lo mejor a mi edad que tengo 84 ahora y espero son longevos en mi familia así que medio cuento con tal vez tener algunos años más con lucidez y fuerzas sueño con seguir tratando de comprender bien con este cierre fantástico y con muchas ganas de seguir escuchándola nos vamos obviamente esta información va a estar desarrollada en nuestra edición central volvemos a las 19 horas o si no mañana tempranito a las 8 con la primera edición de mvd noticias que pasen muy bien hasta luego chau chau